Vamos, ay chicos, chicos, esto es terrible. Sartén, son números de 54.750. ¡Nueve! ¡Daniel, sin cólito! No se alarmen, porque tiene un final feliz. Ah, bueno, menos mal. Vieron que los Pimpinela, tengo que contar el otro después. Los hermanos Pimpinela tienen un hogar para chicos. Sí, desde siempre. Que ahora los chicos, con la pandemia, los distribuyeron entre amigos. Porque el hogar nos parece que no podía funcionar. No podía operar. Y un día los llaman y le dicen que Denor le había cortado la luz. ¿Al hogar? Al hogar. Dice que insólito pusieron los chicos Pimpinela, ¿no? Dice, Denor clientes en la puerta del hogar Pimpinela queriendo cortar la luz por notar una anomalía en el consumo. Notaron que se gastó mucho menos y dicen que escuchamos el medidor. Hace seis meses que está cerrado y los chicos con nosotros. No entienden eso, vergonzoso. Ah, al parecer, por suerte. Dice, gracias por preocuparse, ya hicimos los reclamos a Denor. Nos dijeron que aparentemente fue un error. Esperemos la nueva facturación. También dijeron que no sabían que era un hogar de niños. Abajo la foto del frente del hogar Pimpinela. Bueno, al parecer ya se estaría resonando. Porque le llama la atención a la empresa. Si vos gastabas cinco, de repente cero, decís, uy, por ahí es alguien que se colgó. Sí, pero capaz hay que averiguar. Así que ojalá, chicos, que se haya solucionado y si no desde acá... ¿Y vuelve? ¿Volvió el hogar a solucionar? No, todavía no. Ella, por ejemplo, Lucía tiene en su casa una de las nenitas. Ah, mira qué bien. Qué laburo, ¿eh? Muy bien. Mucho laburo y felicitaciones a Lucía y a Joaquín Pimpinela. Ese hogar que yo fui a la inauguración hace mil años.